qué narices es esto esto es una ración de combate que dan a nuestros soldados de misión de la ONU bien, esta bolsa pesa 2 kilos no queréis saber lo que hay aquí, vaya tormenta se acerca no queréis saber lo que hay aquí, 2 kilos, una ración de combate de 24 horas pues nada chicos, estar atentos al canal y próximamente veremos qué es todo esto y ahora sí, hablemos de botas ¿visteis a este en acción? pero a este no suscribiros y estar atentos chicos menuda colección de botas tenemos aquí voy ahora a cambiar el ángulo de la cámara y vamos a hablar de la Salomón y de la Eslogua la Eslogua Cepir con su membrana Gore-Tex con un año y medio de uso por un soldado de la brigada paracaidista que sirve en infantería las vimos hace un año y medio hace dos veranos ya nuevecitas junto con las Salomón las XA Force Humble nuevecitas salidas de la caja aquí están con un año y medio de servicio por este muchacho que pesa 90 kilos de puro músculo y que les ha metido una caña tremenda las botas, parte fundamental de nuestro equipo pero qué tal han salido nuestro operador está contento con ellas qué sensaciones ha tenido bien de todo esto vamos a hablar ahora mismo en primer lugar me vais a permitir que le mande a mi hermano un fuertísimo abrazo a él y a todos sus compañeros porque ya está en España ya ha llegado de misión hermano chache misión cumplida me siento muy orgulloso de ti y de todos tus compañeros muchísimas gracias por tu servicio quiero darle las gracias a la gente de Hidra porque conmigo se han portado y se están portando de un modo espectacular así que para ellos un fuertísimo abrazo para el operador para el paracaidista que nos ha cedido sus botas aquí tenemos la eslogua cepir bien el chaval mucha gente mucha gente se ha quejado un poco de su plantilla interior entre ellos mi querido amigo infante que tiene también una eslogua cepir con goretes pero de caña baja la plantilla interior parece que los pies a ver los pies es que al final también es como los culos que cada uno tiene el suyo pero no es el primero no es el primero que se queja un poco de de eso de de que quizás la plantilla interior no esté a la altura del resto de la bota por lo demás dice que es una bota bastante cómoda y como veis chicos la bota con un año y medio de servicio está perfectamente impecable cosa cosa que a mí personalmente no me extraña pero en comparación a como están las salomón que ahora las vamos a ver se ve que han sufrido bastante menos la suela parece que en mojado no agarran lo suficiente parece que la suela de estas botas resbalan bastante en cuanto pisas un charco pisas suelo luego pisas piedra y el resbalón está asegurado el calcetín lo he estado observando por dentro y está intacto el calcetín de goretés la membrana cosa que yo en mis botas por ejemplo en las magnum por dentro el talón me lo he cargado el calcetín impermeable en la eslogua parece que ha sobrevivido perfectamente las impresiones del muchacho unas botas muy cómodas exceptuando un poco el resbalón aquí podéis ver como están la bota está perfecta todos sus termosellados absolutamente todos han aguantado perfectamente no tienen ninguna fisura por ningún lado es decir las tengo las he mirado con microscopio las botas y están perfectas estamos hablando que es un tío de 90 kilos que durante meses ha estado llevando la ametralladora la MG42 si no me equivoco y y bueno las botas sufren muchísimo tener en cuenta que en el ejército ya lo hemos hablado no se hacen los movimientos que se hacen en el senderismo aquí retuerces el pie estás mucho tiempo de puntillas que si la protección de perímetros que si te tiras al suelo que si te arrastras las botas han aguantado muy bien así que parece que las botas son recomendables conozco gente que se las ha comprado y no se sienten cómodas y han cambiado teniendo las tácticamente nuevas han cambiado a Salomón chicos la bota responde otra cosa es el tema de los pies de cada uno os digo que están perfectas vamos a ver la Salomón porque aquí la cosa parece que cambia un poco veréis parece que la misma bota se ha comido a sí misma empezamos por la suela aquí el agarre por lo visto es excepcional pero claro la suela veréis mirad como ha quedado se ve que son más blandas mayor agarre pero veréis es que bueno la bota le han durado una temporada las ha usado prácticamente para todo principalmente por su excelente comodidad pero es que vamos han quedado chicos ir al vídeo y las veréis nuevecitas salidas de la caja la bota se ve que al rozarse también consigo mismo aquí tenéis el cómo el cómo está es que se ha devorado se ha devorado la la malla interior esta tan transpirable porque no olvidemos que es el modelo jungle una bota de un secado extremadamente rápido una bota muy ligera está intacto todo esto está intacto nada de roturas ni nada pero la suela me llama la atención cómo cómo está está devorada evidentemente el trato que le da un militar a las botas no es el trato que le da un civil un civil estas botas se las compra y le durarán mucho más pero en el ejército chicos hay que conformarse con que ciertas partes del equipo duren una temporada las impresiones de él me ha dicho Juanjo todos esos días que no hace falta goretés para todo las he usado para todo y en todas las circunstancias el goretés en cuanto ya hace un poco de calor si no llueve y demás el goretés no es necesario chicos entonces mejor usar una bota ligera el pie no se recalienta los pies no se cuecen mayor comodidad el goretés es para la lluvia y si hace frío porque si no hace frío incluso mejor no llevar goretés entonces este muchacho las ha usado para todo pero mirar cómo han quedado las botas con un año y medio la bota digamos sigue siendo operativo aquí aquí no no se ve el calcetín pero sí han quedado bastante bastante tocadas esto señores es una bota usada y bueno eh os dije que las pasaríamos por el canal una vez probadas y aquí están eh que me decís vosotros los que tenéis Salomón los que habéis usado Salomón estáis contentos con ellas más o menos este es el rendimiento que os dan las botas y bueno el chaval encantado encantado con ellas y ya está este es el resultado chicos del par de botas con un año y medio de servicio yo personalmente le he metido claro decimos de los termosellados no todas funcionan igual aquí vemos como se van muchos termosellados se van y estamos viendo que tanto en la Salomón mirar la puntera todo está todo perfectamente en su sitio igual que en la Slogua todas todas las gomas todo todo está perfectamente todo no hay nada que que se vaya aquí podemos ver en las Magnum como si la puede separar ahora bien estas tienen 10 años y he hecho absolutamente de todo con ellas y ahora mismo chicos las Magnum cobra muy recomendables calidad precio son una barbaridad de cómodas de hecho las he usado en la Centauro hace un mes teniendo chicos teniendo nuevas las Pentagón que llevo con ellas 5 meses las Pentagón que hablaremos más adelante pero no me atreví a llevármelas a la Centauro llevo con estas 5 meses las uso prácticamente para para todo pero es que claro vemos esto y vemos esto y esto es una bota usada y esto es una bota nueva igual que esto es una bota usada y esto es una bota nueva más adelante hablaremos de estas Pentagón que son muy cómodas pero hay algo en la caña de lo que me gustaría hablar con vosotros cuando toque y poco más chicos Loguazepir Goretes Salomón X a Force Jungle destrozadas ya están digamos machacadas aquí las tenéis aquí tenéis las impresiones dijimos que hablaríamos de ellas hemos hablado de ellas y ya está contarnos contarnos a los demás que tal vuestra experiencia con la Slogua con la Salomón y bueno que seguro que hay compañeros que están deseosos de saber vuestras impresiones un fuerte abrazo chicos y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!